La inscripción, entrar al TUMIN es un acto de voluntad propia, es un acto de libertad. Si tú tienes la libertad de poder decir que quieres entrar y tienes la libertad de poder decir que ya no quieres estar, cuando tú así lo consideres o cuando tu corazón te diga que ya no quieres estar, tú puedes decirnos libremente que por la razón que sea que tú ya no quieres estar. Queremos con el TUMIN, como tú bien lo sabes, comentar otras formas de convivir, de compartir, y de hacer un mundo de empleo. Yo sí te quiero comentar que los que nos hacemos socios de este proyecto colectivo, pedimos que tengan dos requisitos fundamentales. Uno, que tengan un buen corazón, que en su corazón haya solidaridad, amor, compromiso, trabajo, y ganas de construir juntos. Y el otro requisito es que compren y que reciban TUMIN cuando venden. Entonces creemos que tú tienes más que esos dos valores y bienvenido a nuestro sueño y a nuestro proyecto colectivo. Gracias por que sabemos que... Por ser los primeros en México, me imagino, ¿no? Fueron ustedes los primeros. Pues en esta dinámica sí, en esta dinámica sí. Entonces sí, sonido. Quisiéramos... bueno, yo te hago entrega de... 10 vales de 5 TUMIN, del polio de 1948 al 1959, 3 vales de 10, de 1929 al 1931, y un vale de 20, que es el 970. Aquí pongo mi nombre. Si tú quisieras poner tu nombre, una firma, o algo que a ti te distinga, no es necesariamente una... ¿Eso? ¿Sí? No. Ah, por eso... ¿Por qué? Marco le puso, yo amo a mi abuelita. Ah, la frase sí, gracias abuelita. Gracias abuelita, buenísimo. En este funder viene, por si tú tienes... quisieras pegárselo a algo, Claro que sí. Viene el proyecto de los principios fundamentales del funcionamiento de... Algo de material me había pasado... ¿Cómo te caminan? Marco, Marco Tur. Me pasó bastante material sobre ustedes también, las reglas de vuestra organización, así que más o menos sí es una buena base, ¿no? Para poder organizar nosotros también con la misma innovación y perspectiva. Nos vamos a basar sobre... Aquí está el directorio de todos los que estamos en esta y... Este también lo tengo, ¿no? No, pero es solo una copia que tú tienes. Sí. Solo la primera página. La otra es no. Ah, es verdad. Y este es un periódico... Que tenemos un periódico popular que usamos nosotros en la red del streaming, que seguramente en la siguiente tú ya estarás. Este... Wow. Sí, sí, estos me han ayudado. Sí, sí, la varía de 98, 99, 100. Hay el número de inauguración del proyecto. Este es el 100. Y el otro del Banco de México que habían hecho... Habían pedido... ¿Cómo se dice, no? Habían hecho una demanda. ¿Cómo se dice que era con tres pesos? Sí, puras tonterías. Después hubo un juicio de la Corte Constitucional, ¿no? Que declaró que al contrario es algo muy positivo, ¿no? Que estimula la economía, locales. Ser libres, ser libres no es un delito. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Ellos quieren poner sus normas, sus reglas, pero nosotros ponemos las nuestras. Muchas gracias. Ah, sí.